Hoy tenemos, bueno, la cifra de españoles que fueron afectados desde el principio, no ha variado como es natural, son 565, ya hemos localizado a 554 y en este momento faltan por localizar 7, 6 más 1, digo 6 porque los que estaban en el valle de Lantán, que son 4 asturianos y una pareja de un aragones y una cántabra, parece que están en Lantán y hay otra persona que no sabemos dónde está, esta mañana otra de las personas que no sabíamos dónde estaba pero que no estaba en Lantán ha aparecido, o sea que en este momento estamos en la situación que yo le digo, lo que nos preocupa son los 4 asturianos y la pareja a la que me he referido anteriormente. Se están repatriando sin problema y acabamos, acaba de salir, ayer salió un equipo de la policía científica que tiene que ayudar a la identificación de los cadáveres si es que aparecen. No hemos abandonado la esperanza de encontrarlos con vida pero hay que prever todas las contingencias, es decir, que no aparezcan con vida y que hay que identificar los cadáveres y en ese caso lo importantísimo es repatriarlos cuanto antes para que sus seres queridos los tengan con ellos, no prolongar esa angustia.